La Fiscalía General de la República anunció el inicio de una investigación en contra de María Amparo Casar y sus hijos, luego de que Pemex presentara una denuncia en su contra por presunta corrupción e influyentismo en el cobro de la pensión y seguro de vida de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien se suicidó en 2004 al aventarse desde un edificio de la petrolera. A través de un comunicado, la Fiscalía anunció la entrega de una denuncia por parte de Pemex en contra de la presidenta ejecutiva de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuyo fundador fue el empresario Claudio X. González Guajardo, así como contra Fernanda N. y Carlos N. por la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte de Márquez Padilla y por las autoridades de contenido económico que concedieron los servidores públicos para dicho efecto. El 12 de abril fue citada la denunciante para que precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos. Añade la Fiscalía, hecho que ocurrió el 15 de abril y posteriormente derivó en la apertura de la carpeta de investigación. De conformidad con la normatividad, se procedió a formular el plan de investigación, solicitando información que es indispensable en el caso, la cual se está recabando, concluyó. El pasado 10 de mayo, un juez federal ordenó a Pemex reintegrar el pago de la pensión por viudez a María Amparo Cazar, por lo que la empresa paraestatal contaba con 24 horas para cumplir con la determinación. El juez concedió una suspensión de plano en recurso que Amparo Cazar presentó. Cazar recibe una pensión vitalicia desde 2005 por el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, trabajador de Pemex. Sin embargo, Amparo Cazar dejó de recibir la pensión en marzo, después de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el beneficio económico era ilegal. Amparo Cazar.